pero poquitos hemos salido pocos porque la mayoría no tenemos muchos motores también por los robos que murieron así que estamos sobreviviendo y en cuanto a las especies usted hablaba de jurel que otros se veían antes y que ahora ya no que otros peces el payito el palbo el carita ahora ni eso se acerca el carrito su nombre y apellido? Juan Carlos y tiene cuanto tiempo como pescador acá? tenemos 30 años ya toda su vida prácticamente y fue recientemente que está viendo esta disminución en los peces en la cantidad de peces cuantos han ocurrido que usted va a contabilizar como